El municipio del Valle del General reiteró a los ciudadanos del Cantón que personas inescrupulosas están realizando llamadas o solicitando información por correo electrónico sobre trámites municipales. El modo de operación es que se recibe una llamada de una persona desconocida o un correo electrónico solicitando datos personales. La Municipalidad de Pérez Celedón solicita a la población no brindar información personal, ya que podría tratarse de una estafa.